Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Androa llamado Revisto Online Empezamos eligiendo personajes, vemos que nos dan aquí 4 a elegir Ahí tenemos a un asesino Un berserker Una maga Yo me voy a coger aquí a la arquera Nombrecillo por aquí, vamos a ello Seleccionar apariencia No sé si quedarme con la A o con la B Con la B, venga Jugar El videocilla de introducción lo saltamos En principio se trata de un MRPG Vamos a ver si trae alguna novedad con respecto a otros del estilo Aunque ya sabemos que más o menos los MRPG Todos últimamente son iguales, pero cambia un poco Es el tema de los gráficos Vamos a ver, 100.000 monedillas Buah, el gráfico os está de lujo Ahí lo vemos De hecho, vamos a ver si podemos mejorarlo algo más Nos venimos por acá Creo que ya me he dado 60 FPS Miembros por pantalla Y... Focusear al boss Sí, por qué no Y por aquí el resto más o menos Supongo que está bien Bueno, aquí tenemos para curarnos el MP Yo lo pongo ya a poner a menos Ahí tenemos el minimapa Canal 2 Correos Cuenta Obtenemos todo Equipamos Bien Más Por aquí eventos no se ve ninguno más Así de primeras Por lo menos no nos lo marca Vemos ahí prácticamente todo bloqueado de momento Y por acá tenemos Las misioncillas Ya vemos ahí Juego en inglés Inventario A ver qué nos da el paquetito este Un cofre Eh, por qué no me has dejado abrir el cofre Vamos a seguir con la misión de momento Pero a ver si me dejan usarlo Pocióncillas Y unos pergaminos Seguimos Bueno, nos diceis Si queremos equipar el arco No vale la pena Ese arco es peor que el nuestro Así que vengamos al menú Inventario Equipamiento Y que equipemos esto 267 Un equipo Ya vemos que cualquiera de estos dos Es mejor que el que nos han dicho Vamos a volver Y me vas a equipar esto Vamos a seguir Acaba con los lobos Vale, primero dice que me vamos aquí A las habilidades Ahí la vemos así Para registrarla Ahí la ponemos En el hueco que queramos En los huecos disponibles Habilidades Para el surro de nivel Materiales que nos pide Materiales que tenemos Habilidades pasivas A nivel 23 Se desbloquea la primera Falta bastante Bueno, estamos ya a nivel 2 Y acabamos de empezar Tampoco falta tanto Parece que aquí hay un Bosecillo Ahí tenemos otro más Imagino que esto es Del primer mapa Estará apareciendo continuamente Vemos aquí Tenemos un teletransportación Aparece un pergamino Por si queremos ir al sitio Automáticamente En este momento Creo que no vale la pena Lo tenemos al lado Mira Lo verdadero es que Hasta los zorros están en fila Ni siquiera se están moviendo Por ahí Como suele ser lo general No sé si es que Porque son zorros de entrenamiento O lo que sea Ahí tenemos para los golpes Y los normales ¿Con qué le iremos a atacar? Ya de No sé si apuntará Sí Ya busca Él solito Un objetivo No sé para qué será el tap Ah bueno Supongo que será para cambiar De objetivo Modo automático Pues Por aquí no lo veo Lo cual me parece Bastante raro Pero no No se ve Ahí queremos Pausar la habilidad Me ha gustado Pega a todos Logro desbloqueado Y a seguir Vemos que tenemos La misión principal Por acá Y luego tenemos Una misión Cilla secundaria No sé si me dejará Activarla A ver Entiendo por aquí Vale Hemos cambiado de mapa Porque ha desaparecido Lo que había aquí Y si quiero atacar Al bosecillo Eso sí Debería de aparecer Mago latino Este Bueno Es un personaje Bueno Un personaje Una persona Y el bosecillo Por aquí Pues no se ve Así que Vamos a seguir Con las misióncillas Ah vale La exclamación verde Creo que significa Hacia donde tenemos que ir Y la amarilla Para aceptar Yo pensaba que La verde Era para Misiones secundarias Pero se ve Que no Estaba yo confundido Hablar con Neelen Seguimos de momento A nivel 12 Muchas vueltas Nos hacen dar Montura No creo que tengamos Dice que no tenemos Esto no se disponía Para transformarse Recolectar héroes To delivery Dale Recolectar Y quería ver este No tiene transformación Si quieres ir a la tienda Para transformarte Bueno Ahí se nos va Un dragoncillo Y a ver Que parece que Ahora se ha quedado Pillado Vamos a darle Aquí un poquito De tiempo A ver Si se decide Porque no tengo Ganas ninguna De reiniciar El juego Pero No se que me da De que Se acaba de quedar Pillado Y tengo que reiniciarlo